Gracias Yo no llego a casa, ¿verdad? ¡Ah! Para, hacemos lo del... ¿Qué? ¡No funciona! ¡No sé, boludo! ¡Ay, el miedo explota! Que bueno lo tiene que hacer así, así taparlo A mí, el abuelo no se inmutó, boludo, yo me asusté Eso, sí, sí ¡Ahí va! Yo hago muchas peloturas, aparte no se hace Te vayas a hacer esto, mirá Te vayas a hacer esto, mirá ¡No, no, no, no!